Hola, estimados estudiantes de ciclo básico. Quiero contarte tres momentos en mi vida que fueron muy significativos cuando estaba en mi rol de estudiante de pregrado. El primero, recuerdo mucho que yo trabajé y estudié y cuando pasó eso por exceso de trabajo, nunca volví a la universidad y nunca cancelé el semestre. Eso hizo que yo cajillera en ese momento en bajo nivel académico. Ahí me di cuenta lo importante que es pedir ayuda a mi madre, a la universidad y ahí también encontré acompañamiento a nivel académico y personal. El segundo momento importante en mi vida fue comenzar a contrarme de por qué tengo que ver tantas asignaturas, por qué tengo que estudiar tanto, por qué tengo que ver tanta matemática, cálculo, cálculo 1, cálculo 2, porque soy egresada de la Universidad de Ingeniería Industrial y era importante y me di cuenta y hice conciencia que era importante estudiar esas asignaturas porque me formaron de manera integral. Eso desarrollé en el pensamiento sistémico, el pensamiento analítico, el pensamiento lógico y lo que hoy en día soy como ingeniera industrial, egresada de esta universidad. Y lo tercero, sumado al saber pedir ayuda y el darme cuenta la formación interno importante que me orientaron de diferentes asignaturas de mi plan de estudio, pues sabía que era importante sumar el esfuerzo. Si tú sumas tu talento al esfuerzo, vas a obtener buenos resultados. Qué bueno que estés haciendo parte de nuestra institución y que te esfuerces cada día más y con mucho amor y pasión construyendo relaciones porosas para crecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.